Aunque nada fardo, aunque nada tengo Y si no tengo lo mejor No pongo ni compañía en mi corazón Y es que no hagas más Que yo tratío con tu psicomacío Y es que no hagas más Que vive en el hito en mi corazón Por eso yo quiero vivir de siempre Tu cariño es de bien fuerte Estemos únicos, aunque estemos cerca En el final Aunque nada fallo, aunque nada tengo Y si no tengo lo mejor No pongo ni compañía en mi corazón En el segundo momento vamos por la paz Y es que no fue el que vamos a salir Si no hubiera, no sé qué es vivir ¡Gracias por ver el video!